Música Este popular en su momento llegaba a José Rica, presionista de Guatemala, en el tiempo de la colonia y se difundía en la región de Guanacaste y en el valle central. La marimba ha sido poco a poco desplazada hasta llegar a desaparecer. De ahí el interés de declarar la Instrumenta Música Nacional en el año 1926. Música El escudo se diseñó en 1848 por el señor Antonio Pinto. Ha sufrido muchas modificaciones. Actualmente tenemos tres volcanes sumiantes, un valle entre dos océanos y en cada uno un buque mercante. En el horizonte un sol naciente encerrado por dos palmas de mirto unidas por una cinta en blanco con la leyenda República de Costa Rica. Música La bandera de Costa Rica fue inspiración y creación de Doña Pacífica Fernández en 1848 y declarada emblema nacional en ese mismo año. Sus colores en franjas horizontales, blanco, azul y rojo, simbolizan la paz, el cielo y la sangre derramada por los costarricenses para lograr la libertad. Música Durante el periodo colonial, la provincia de Costa Rica perteneció a la Capitanía General de Guatemala. El 15 de septiembre de 1821 se acordó firmar la Declaratoria de Independencia de España y fue enviada posteriormente a todas las provincias pertenecientes a la Capitanía General. A Costa Rica llegó el 13 de octubre de 1821 y el 29 de ese mes fue firmada y jurada en la ciudad de Cartago la independencia absoluta del gobierno español. Música La letra fue realizada por el joven poeta José María Celedón, quien obtuvo el primer lugar del concurso realizado para tal fin. Música La letra fue realizada por el joven poeta José María Celedón, quien obtuvo el primer lugar del concurso realizado para tal fin. Música 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 Música